Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, mi reina. Hola, hola mi gente. Bueno, mi gente, les cuento que estoy aquí, estoy en la casa de Andrea. Andrea es una chica que me ha ido a buscar porque conoce un poco de los casos de labor social que yo hago. Entonces, se ha dirigido a mí con la esperanza que nosotros podamos ayudarla, porque ella dice, mi gente, que está pasando por una situación bastante crítica. Andrea es una persona discapacitada, también es madre soltera, que hoy en día, debido a su condición, ella no le dan trabajo en ninguna empresa porque ella tiene dificultad para caminar, tiene parte de su cuerpo, ella dice que está totalmente dormida, ella tuvo un accidente de tránsito y desde ese momento ella quedó incapacitada, le dan ataques de epilepsia. Entonces, ella hoy en día ha buscado de mí para, por medio de mi canal, poder dirigirse a ustedes, mi gente, porque ella dice que necesita que le ayudemos. Entonces, mi gente, les presento a Andrea para que Andrea también les confirme lo que yo les estoy diciendo y les cuente un poquito de su historia y conozcamos un poco más del caso de Andrea para ver, mi gente, cómo podemos ayudarle. Andrea. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Andrés Alzate, soy madre soltera, tengo una niña de cuatro años, el cual necesito sacarla adelante y, pues, por mi discapacidad no me reciben en ninguna parte y, pues, me dedico a vender dulces y gaseosa y minutos, pero en un descuido que tuve lo he perdido todo y ahora necesito es, por favor, que alguna persona que me esté viendo me colabore para volver a sortear mi carro. Esta es la mano que yo tengo discapacitada, tengo dificultad para caminar y otras cosas y tengo ataques de epilepsia. Bueno, mi gente, les cuento que Andrea me estaba comentando, resulta y pasa que ella vive aquí en una piecita que hay mucha humedad, o sea, es de zinc, vamos a mostrar un poquito, miren, es de zinc, en esa parte de acá, en este canal cae bastante agua, ¿sí? Aquí les estoy mostrando el cuartito donde vive Andrea. Ustedes pueden ver, hay bastante humedad, ¿sí? Humedad, miren, hay bastante humedad, ¿por qué? Porque en este lugar cae mucha agua de allá, de allá. Entonces, mi gente, ella dice que una noche ella salió a trabajar, luego llegó aquí a su casa, puso su, ¿cómo se llama eso, Andrea? Chaza. Puso su chaza en este lugar, mientras ella dormía, mi gente, la chaza se le llenó totalmente de agua, donde ella perdió todo lo que ella tenía en su chaza porque ella vendía cigarros, ella vendía variedad de cosas, para poder sacar a su pequeña hija adelante porque ella tiene una niña de cuatro años. Ella muestra su chaza, a ver, Andrea, muéstranos su chaza. Ella nos muestra, miren, ella tiene esto, que es su pequeña, ¿cómo le podemos llamar? Su trabajo. Sí, pero va. Ella sale a trabajar con su chaza, tiene un carrito de mercado en el cual ella se transporta con una neverita, ahí abajo tenemos una neverita donde ella echa sus vaciosas y en su chaza llena su mercancía y sale a trabajar, mi gente. Pero entonces, debido a las condiciones en las que ella vive, que es bastante, o sea, hay bastante humedad en esta casa, hay demasiada agua, se le mojó sus cosas, no tiene cómo trabajar. Ella dice estar desesperada. Ahorita ella me estaba contando de que hay veces que le provoca coger a su pequeña hija y salir corriendo, mi gente, pero pues también es consciente que son muchos los riesgos de que puede correr, por eso hoy en día se dirige a ustedes. Venga, Celeste, venga. Que por medio del canal de Carolina González, ella decía a mi gente que la podamos ayudar. Ella quiere presentarles a su pequeña hija. Ella es mi chiquita. Venga, mi princesa, a ver. Ella es mi chiquita. Ella es su retoño, ella es el motivo de Andrea, la motivación. Ella es mi motor de trabajar, es ella, de salir adelante. Ok. Bueno, mi gente, pues ya les he presentado a Andrea, ya conocen un poquito más del caso, mi gente. Andrea, en estos momentos, ¿qué es lo que tú realmente quieres, Andrea? Que por favor me colaboren a poder seguir trabajando para sacar mi pequeña adelante y poder meterla a estudiar para yo poder trabajar tranquila. Ok, ¿la nena no está estudiando? No, no está estudiando. No, pues es que las condiciones que ella vive, mi gente, pues es bastante complicado y es que, o sea, vive en un cuarto demasiado humilde, mi gente. O sea, ¿y cómo estás haciendo, Andrea, para poder comer, mi reina? Pues hay gente de buen corazón que a veces me dan lo que pueden de mercadito o nos llevan a comer a la casa de ellos. Ok. Y tú lo que quieres es que nosotros te ayudemos a surtir tu chaza para tú poder seguir trabajando. Sí, señora, para poder seguir trabajando y salir adelante. ¿Cómo le digo? Siempre has trabajado en tu, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con tu carrito de dulces? Eh, tres años. Tres años. Bueno, mi gente, como ustedes se pueden imaginar, pues sí es difícil conseguir trabajo una persona totalmente alentada, pues más cuando es una persona con las condiciones que tiene Andrea, es una persona discapacitada, ya dice que por medio de un accidente quedó discapacitada, tiene parte de su cuerpo, un lado lo tiene totalmente muerto. Parapléjico. Eso, para, esa vaina. Esa vaina. Y también sufre de ataques de epilepsia y tiene dificultad para caminar. Entonces, pues por eso él ya no puede. Pero ella sí sale a trabajar porque es una mujer trabajadora que lucha día a día para poder sacar a su pequeña hija adelante. Por medio de un carrito de mercado, ella llena todas sus cositas y se va a la calle a vender. Entonces, lo que nos está pidiendo hoy Andrea es que nosotros, mi gente, le surtamos nuevamente su carro de dulces para ella poder seguir trabajando y sacar a su pequeña hija adelante. Entonces, mi gente, póngase la mano en el corazón. Espero que este video llegue a una persona de buen corazón. Que desean apoyarnos, no importa el valor, mi gente, lo que sea, no importa el valor, lo que sea, les vamos a agradecer con el alma porque de verdad, de verdad, mi gente, sí lo estamos necesitando. Andrea lo está necesitando. Ella dice estar desesperada porque hay días que no tiene para nada, mi gente. Entonces, por favor, echémosle la mano. Espero que con este video podamos llegar a personas de corazón enorme. Así como lo tengo yo, mi gente, porque yo tengo corazón grande, lo que no tengo es plata. Por eso les pido a ustedes, mi gente, écheme la mano para yo poderle echar la mano a Andrea. Bueno, mi reina, despídete de la gente. Bueno, me despido y que el Señor los bendiga. Bye, mi gente. Nos despedimos desde aquí, desde Cali, Colombia, mi gente. Ahí ya les voy a mostrar un poquito del cuarto de Andrea donde ella vive actualmente. Bueno, mi gente, aquí es donde Andrea vive. Esa es su cama. Aquí, como pueden ver, miren la humedad tan enorme que hay aquí. Ella tiene que secar su ropita aquí mismo porque no tiene otro espacio. Bueno, mi reina, espero poderte ayudar con algo. Que Dios te bendiga. Bye. Bye. Bye.